A ver, 31 minutos, esta hace rato que está empezada, ¿eh? Hola Bien Tengo unos tiritos por ahí, esta extracción está cerrada A ver Uh, eso fue para allá, ¿eh? Y disparó hacia ahí ¿Sabes dónde deben estar? En el galpón grande, boludo Porque sonó adentro de una... Sonó adentro de un edificio, eso Debería haber sonado en el galpón de allá adelante No creo que esté acá ¿Sabes dónde sonó eso? Yo tampoco A ver qué hay acá A ver si escuchar algo, ¿ahora ahí? A ver qué pasa, nada O estoy quedando loco O me parecen escuchar Me parecen escuchar unos pasos Sí, hay un player por ahí Está disparando Sí, he escuchado los pasos del... Del SCAB Está para allá Este es el SCAB que está disparando Son dos Son dos players, ¿eh? Me gustaría que lo maten al SCAB Y lo empiecen a lootear Para Uy, mal Vas para ahí, boludo Para Oh, sí, 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 sí Oh, sí, 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 sí Uy, amigo Uy, amigo Uy 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 Va a venir otro El tiro pegó en el coso boludo Si hubiera tenido una automática Qué mal Bueno, GG es igual Me acabo de tirar vino No Me acabo de tirar todo el vino arriba, boludo No, soy un pelotudo Ah, soy especial No, menos mal que no tengo la cámara puesta, boludo La puta madre Bueno La idea es lootear absolutamente todo lo que nos encuentremos Tonto Absolutamente todo Porque necesitamos todo No hay nada por ahí Oh Nice Uy, hay una de coso, ok Voy a pasar una hora revisando Una llave Ok, ok, ok A ver qué estamos conseguiendo Customs Una llave de custom, boludo ¿De qué parte será eso? A ver Office building What? Pero para qué estamos conseguiendo un montón de cosas ya de acá, de primera Para dejarme revisar un poquito para afuera A ver si no hay nada interesante por acá Vamos a recibir un disparo No Vamos a seguir revisando acá ¿Qué? ¿Qué? ¿Hola? Hola Necesito entrar por tu Bien ¿Qué tenemos acá? ¿Esta es más grande? ¿Esta mochila? Sí Dale A ver si escuchar algo No, boludo Ahí está Perfecto Vamos para acá ¿Vamos a cerrar esto? Sí Ok Perfecto A ver ¿Qué es todo esto, boludo? Vamos a movilizarnos MP 153 Ah, yo creo que tengo que llevarla a 133, boludo Qué cagada Bueno, está Está full Bueno, por lo menos tenemos armamento ahora acá Ok Nuestro objetivo va a ser llegar ese tren, eh Tenemos que llegar ese tren, boludo Lo bueno es que hay que ir Revisando todo Looteando todo Porque vamos a ganar Vamos a ir ganando experiencia, sí Experiencia de luteo De saqueo No sé cómo se llama Pero todo nos suma ¿Me entendés? Al ir revisando cosas Vamos a ir aumentando la habilidad de Rebuscar O no sé cómo carajo se llamará Que eso nos va a aumentar la velocidad Con la que busquemos objetos Dentro de Dentro del equipo de otras personas El tiempo de examinar Y todas esas cosas Esas son todas habilidades que se puede subir Por ejemplo acá, mira Vamos a buscar esto Y las cosas que aparecen Así Viste que me va aumentando experiencia Cuanto más hagamos eso Más rápido vamos a Examinar las cosas Entonces hay que hacerlo mucho Man Hay una cantidad de cosas por todo Oh, mira Una cajita acá ¿Qué tenemos? Bueno ¿Y esto qué es? Nice Me gusta No sé que era alguien eso, bro Esas puertas ni idea Si siempre están abiertas Igual si morimos No tenemos nada que perder Porque Casi todo lo que tenemos Lo conseguimos en Acá mismo, en la raid Pero bueno Lo ideal sería no morir Y no perder nada Cuanto más cosas nos podemos llevar a la base Mejor Amigo, ¿esto qué es? Por Dios What the fuck Acabo de escuchar pasos Acabo de escuchar pasos Acabo de escuchar pasos Hacia acá Era ese Era un player Oye, amigo Era un maldito player Mirá Mirá como viene equipado El hijo de puta Excelente Me encanta Me imagino que se puede subir por acá, ¿no? ¿No? Ok Vamos a lutearlo tranquilos Uff Hasta una glock Amigo What? No, no Ya está Tenemos que irnos A la mierda de acá Man Estoy atento a todo, boludo Por las dudas que me llega alguien ahora Granadas Una mira No, este pibe venía Pero Completísimo Completísimo Amigo Silenciadores En killers Uy, 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 uy Uy, 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 uy Está bastante jodido de balas este hombre Ah, pero tiene el SKS Tengo ganas de dejarla acá y llevarme el SKS, eh Sí, pero el SKS debe estar jodido de balas también Esto tenemos 30 balas Y hay otro cargador Hay uno de 20 Vamos a tratar de irnos, boludo Cualquier cosa tenemos la pistolita ¿Qué tracciones tenemos? El tren Ese tren Va a estar complicado, boludo No sé si soy yo O escuché algo para ahí No, creo que soy yo A ver Es que estamos llenos de porquerías, eh Oh, mirá otro splint Siete balas Oh Que son demasiadas cosas, eh Vamos a comer esto Vamos a comer las galletitas Me baja un poquito la hidratación, creo Por lo menos liberamos ese espacio Llevamos esto Oh, 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 mirá Shit ¿Se paró? Sí Fuck No sé qué va a pasar por ahí Nice Ok Vamos a tratar de irnos Eh Creo que escuché scab Para ahí Para Voy a tratar de rodear por acá Vamos a usar esta Me pareció escuchar scab Para acá Tengo ni idea Para dónde quedaría el tren Pará Déjame Orientarme un poquito Fuck Puta puta Nice Esto debe estar revisado ya por este hombre Sí Ah, es ahí la extracción del tren Estamos al lado Uh, boludo Nice Man Este mapa está mortal, eh Me encantan todas las cosas que hay en este mapa Ando caminando así Porque Escuché pasos Pero no sé dónde Pudieron haber venido No sé si fue adentro de la casa O si afuera O este era el jefe también No sé dónde respawneé al jefe Esa cajita Me gusta Me gusta Me gusta, me gusta, eh No podemos tirar Uy, no sé qué podemos tirar, amigo Que tenemos muchas cosas Estos cargadores son baratísimos Podemos tirar a la mierda Esto creo que vale más Ahí viene el tren, mirá Ok Vamos a esperar A que toque una vez A ver, ¿él para? ¿Dónde para él? Déjame ver Ahí viene Ok Él para ahí Si vamos ahora Vamos a correr bastante peligro Porque vamos a tener que estar esperando ahí Vamos a estar rato esperando Hasta que el tren se vaya No sé cuánto tiempo se quedará ahí Pero vamos a aguantar un poquito acá Oye, no hubiese un recamper, amigo Nah, tranquilo Porque ya conseguimos muchas cosas ¿Me entendés? Ya estamos completos de De loot Ya tenemos armitas Y podremos tener cosas mejores Sí No digo que no Es mejor ir asegurando de a poco Al principio Después sí, cuando tengamos Además, viste Que no tenemos ni siquiera protección en el cuerpo Nos pegan un buen tiro en el cuerpo Y ya estamos muertos No es necesario Que nos peguen en la cabeza Para matarnos de un tiro solo Oh, no cuidé No cuidé ese lado, boludo Aquel lado allá arriba Mirá acá atrás Que hay tantos lugares Del cual me pueden disparar, boludo Impresionantes Esa es la puerta del tren Ok La idea es nunca quedarse quieto Si no Ya estamos muertos Así moviéndonos Imagínate Ok Si no bueno vamos a revisar esto acá de atrevidos oh shit el tren está lleno de loot uy qué cabazo me pegué puede entrar alguien por acá atrás imagino que sí si ok vamos a esperar ok de acá atrás no viene nadie nice perfecto nice que buena ya